Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Bueno, qué revoltijo hay en los partidos políticos, en el PRI y en el PAN. Bueno, y en Morena también. Ya ven que Susana Jarp, pues que nos ganen a la buena en Oaxaca. Bueno, según se tiene conocimiento en ese asunto de Morena, habrían llegado a algún acuerdo, pero creo que no lo han pactado o creo que los movimientos al interior de Morena con este asunto de las candidaturas ha estado desasiado, por decirlo menos. Pero en el Partido Acción Nacional, bueno, ellos no entienden porque no comprenden lo que es la elección de un candidato. Lo digo por lo siguiente. Todavía no salen de una, es decir, todavía no termina el proceso contra Francisco García Cabeza de Vaca y pues ya candidatea al hermano, mientras el PRI se debate en Hidalgo. Y creo que en Durango o en Oaxaca, pues ya también el Partido del Trabajo va con un candidato con un candidato. Son interesantes los movimientos políticos electorales de este 2022. No podemos estar ajenos a lo que se mueve. Pero, ¿qué caray? ¿En Tamaulipas el Partido Acción Nacional de veras creerá que tiene Francisco García Cabeza de Vaca todo el respaldo social del que presume? Digo porque hasta donde se tiene conocimiento, la presunción es solamente el manejo mediático a través del dinero, de las prebendas. Es gobernador del Estado. Pues al más puro estilo prianista, ahora se mueve Ismael García Cabeza de Vaca como el potencial candidato del PRIAN, es PRI-PAN-PRD, PRIAN-RD al gobierno del Estado de Tamaulipas. Así como una monarquía. Salgo yo y que quede mi hermano. Eso ya ha pasado. Eso ya sucedió en Coahuila. En Coahuila salió Humberto Moreira Valdés y entró su hermano Rubén Moreira Valdés, ahora diputado federal, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, esposo de la aspirante del PRI al Estado de Hidalgo. ¿Sí? Le doy el nombre. Carolina Villano es la aspirante PRIista al Estado de Hidalgo, del PRI. Pues así andan las aguas revueltas. Así es que Cabecita de Vaquita, como le llaman los ministros, pues pretende dejarle el puesto de gobernador a su hermano. O no entienden, o de veras creen que van a ganar con todo lo que tienen o con su capital político, que de veras no es mucho. Y si Francisco García Cabeza de Vaca anda en libertad, se debe más a la protección de ministro. Un ministro, Juan Luis González Alcántara Carranca, fue el que dio, pero eso es una decisión colegiada luego. Entonces los ministros lo mantienen en libertad. Ahora quiere que su hermano sea el candidato. Ahí lo tiene, este es Ismael García Cabeza de Vaca. El líder del PAN en Tamaulipas se reúne con aspirantes a la candidatura de gobernador. El PAN busca el diálogo en consenso y la unidad por el bien de Tamaulipas. ¡Ah, qué caray! Esto lo expresó Luis René Cantú, dirigente del PAN del Estado. El pasado 2 de enero fue publicada la convocatoria para los interesados en postularse a la candidatura de gobernador. El presidente del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, se reunió con los cuatro aspirantes a la candidatura del gobierno del Estado, el día que se publicó la convocatoria. El dirigente del PAN publicó en redes sociales una fotografía junto con Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El diputado federal Gerardo Peña, el presidente municipal de Tampico Jesús Nader y César Truco Berastegui, secretario general de gobierno. René Cantú destacó la unidad y el diálogo, el consenso en pro del Estado de Tamaulipas para hacer frente a las elecciones locales que se celebran este año. Ismael, pues no es Cabeza de Vaca, es García Cabeza de Vaca. Bueno, pues así se ponen ellos. Bueno, tenemos claro que el camino, claro que el camino es seguir colaborando por recuperar la grandeza de Tamaulipas, unidos como uno solo. Como lo he dicho siempre, juntos somos Tamaulipas. Bueno, ya trae el eslogan de campaña. Este es, ahí lo tiene, él es Ismael García Cabeza de Vaca. Es el futuro candidato de Va por México. Bueno, tendría que tener el visto bueno, ¿no? Los cuatro aspirantes buscarán representar la coalición opositora Va por México, conformada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Morena reveló el pasado 23 de diciembre de 2021 que el senador Américo Villarreal Anaya fue el electo para representar al partido para contender por la gubernatura de Tamaulipas. Y es que ya Ismael García Cabeza de Vaca había pedido licencia al Senado, es senador de la República. Ismael García Cabeza de Vaca pedirá licencia inicial 2022, es decir, en la primera sesión que tenga la Comisión Permanente pedirá la licencia para incorporarse a los trabajos de campaña, pues, porque es por designación lo que hará el Partido Acción Nacional. Es decir, por dedazo. Para algunos es una debilidad que su hermano Francisco sea el gobernador en la entidad, otros lo ven como una ventana de oportunidad. El panista Ismael García Cabeza de Vaca pedirá licencia a su cargo. En este 2022 todo apunta a que el legislador está siendo impulsado por algunos dirigentes panistas para ocupar la candidatura al gobierno de Tamaulipas, estado que actualmente es gobernado por su hermano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aunque algunos ven, pues, esa debilidad, otros dicen que es una fortaleza, otros afirman que el senador está bien posicionado en las encuestas. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Buró Federal de Investigación, el FBI, por sus siglas en inglés, por si ordenó investigar al senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, según lo determinó un juez federal. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó a los seis aspirantes, buenos días, de lo que Américo Villarreal sería el contendiente. El pan, pues, emitió su convocatoria para personas interesadas en ser candidatos a gobernador. Esto fue el día 2 y hasta el 10 de febrero. Vence el plazo para designar al candidato o candidata la documentación en las oficinas del partido ubicado en Ciudad Victoria. ¿Cuál es el método que utilizarán? Es la designación. Esto lo ha dicho el propio partido. Ya tienen la sesión de su consejo estatal, donde se desprende la determinación del método de elección. Aquí estoy. El pan señala que solo podrán presentar solicitudes militantes que no hayan sido sancionados en los últimos tres años, al destacar que el 30 de noviembre se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Estatal, donde se desprende la determinación del método de elección de la candidatura por designación y que la Comisión Nacional será la responsable del proceso. Mientras que por parte de los ciudadanos que no sean militantes y que estén interesados, deberán presentar una solicitud de recepción, de aceptación, ante el Comité Ejecutivo Nacional, que podrá pronunciarse con 24 horas respecto a la aceptación. Esta es la convocatoria. El Consejo de Tamaulipas, Consejo Estatal, no puede ser Consejo Nacional, es estatal, emitió a tiempo convocatoria para la elección de candidato a gobernador en el Partido de Acción Nacional. Le decía que están así las cosas en el Partido de Acción Nacional. Pues Ismael García, Ismael García Cabeza de Vaca, ya emitió su convocatoria en el Partido de Acción Nacional. Este personaje ya pidió licencia, aunque todavía tendrá que esperar investigaciones que lo ligan a las actividades de su hermano, el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Puede ser benéfico, puede ser perjudicial. Creo que lo que vale la pena señalar. Bueno, este senador se ha visto envuelto en escándalos, aunque pocos se han ventilado públicamente, porque le dan más importancia a esto que ni a López Rabadán, a lo que dicen sus dirigentes. La realidad es que el líder estatal del PAN en Tamaulipas prácticamente ha dado la destapada a Ismael García Cabeza de Vaca. Este sería el candidato del PRIAN-RD, seguramente tiene el aval y tiene el visto bueno de Claudio Jicotencat González Guajardo, porque es el dueño de esos partidos. Ahora bien, en ese contexto, sí, es cierto, Susana Harp en Morena pide que en Oaxacas, el doctor Enríquez en Durango también trae sus movimientos. Tiene derecho, estos son tiempos inéditos. Pueden estar inconformes y pueden mostrar su inconformidad. Esto no va a suceder en el PRIAN-RD, porque ahí ya les designaron a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. De alguna manera, este movimiento político pone así, al claro, en claro y bien preciso que en el PRIAN-RD las cosas son así. Ya fue mi hermano, ahora sigo yo porque soy senador. Pues fue senador porque el hermano fue gobernador y por pertenecer a un grupo político. Esa fue la élite que construyó el mismo Ricardo Anaya Cortés, que ahora le conocen como Ricky Riquín Profugín, desde el exilio, que nadie sabe dónde se encuentra, pues sube videos, se queja de la presidencia de la República, que nada tiene que ver en las indagatorias que se le siguen. Pero es el tema del PAN, del Partido Acción Nacional. Ahí está Santiago Krill, ahí está Marco Cortés, ahí debe estar Damián Cepeda. O sea, todos los que se dan baños de pureza en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pues avalan esto. Esto es, bueno, si fuera el caso, porque en su momento este asunto, este tema, lo vi directamente. Es decir, cuando Humberto Moreira perfilaba a Rubén Moreira, su hermano, pues todo el mundo decía, hombre, esto no puede ser, pues como que ya soy yo, ahora sigue mi hermano y lo sigue mi primo y lo sigue mi tío. Eso se llama una monarquía, que no hay otros aspirantes, pero bueno, también tomemos en cuenta que son los grupos de poderes facciosos, fácticos, del poder político, del PAN. No están asegurando que gane, de hecho, pues creo que sería extraordinario, no crea que es mala idea. O sea, no es un mal candidato, es un pésimo candidato. Y le apuestan entonces a que en Tamaulipas no tiene nada que perder. Claro, le tendrá que meter mucho billete el gobernador, en este caso el hermano, Francisco García Cabeza de Vaca, que sigue pagando su moche cada determinado tiempo para que le, ¿cómo se llama?, le renueven lo que es la renovación de su patente de corzo de impunidad. Porque ahí nunca se metieron los senadores, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ahí no, ahí no. En Tamaulipas nunca hablaron de desaparecer poderes. Y está en el limbo la denuncia esa contra Francisco García Cabeza de Vaca, que cuando salga de gobernador, cuando termine su encargo de gobernador, entonces podrán proceder las órdenes de aprehensión que tiene en su contra. Son delitos graves, no son delitos menores. Pero bueno, poderoso caballero es don dinero, el billete lo mantiene libre. Con toda la parafernalia del poder panista, prianista, pues, son lo mismo. Ya pasó en Coahuila, ahora pasa en Tamaulipas. Una candidatura no quiere decir que vaya a ganar. Ya eso lo deciden los ciudadanos, ¿no?, con el voto. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, ese sería, va a ser, es más, se lo anticipo, será el hermano el que sea candidato a gobernador del Partido de Acción Nacional. Buenas noticias para el doctor Américo Villarreal, ¿eh?, tendrá un candidato débil, falso que esté bien posicionado y falso que tenga un gran cartel. De hecho, es uno de los senadores más grises del Partido de Acción Nacional que se dedican a tratar de reventar sesiones, a estar inconformes con todo, son feministas, son especialistas en pandemias, son especialistas en temas, todos los temas, siempre y cuando estén en contra. Y esa es la posición que hay. Y este candidato, que está por verse, pero sería la designación, no me cabe la menor duda, conociendo el proceder y el modus operandi del PRIAN-RD, van a meter al hermano. ¿Para qué? Para que Francisco García, cabeza de vaca, el actual gobernador, eche la casa por la ventana. La única condición, que sea su hermano. Ya que gane o pierda, eso no depende de nadie más que de los ciudadanos de Tamaulipas. Para estar informadas, informados, aquí en ACM, Canal 54. Yo los veo, regreso por supuesto con más información.